Ahora nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. La investigación guatemalteca que reveló una red de lavado de enero en Nicaragua se convirtió en eje de atención mediática. 13 millones de dólares fueron supuestamente lavados a través del Sistema Financiero Nacional, como parte de una red de empresas de cartón, dirigida por el exministro guatemalteco Alejandro Zinibaldi. Tres bancos nacionales adelantaron que no están involucrados. El informe sobre Nicaragua del Departamento de Estado, donde advierte a los estadounidenses sobre las condiciones para hacer negocios en Nicaragua, tuvo afectos adversos. Los empresarios agremiados en el COSEP piden reunión con la Embajada de Estados Unidos. Mientras, el consejero económico de la Embajada estadounidense, William Muntean, expresó, entre otras cosas, al periodista Iván Olivares de la revista Confidencial, que en Nicaragua resulta difícil separar al sector privado del gobierno. 18 días después del naufragio del barco pesquero Johanna Betsy, los rescatistas solo han encontrado sus pertenencias. Los familiares están recibiendo tratamiento psicológico, y únicamente el nuevo diario ha mantenido en agenda el tema. Yermo, la gran noticia de la semana es este escándalo que se desató el viernes por una investigación de la CICIC de Guatemala sobre un lavado de dinero que afecta directamente al país, que afecta a un grupo de abogados reconocidos a nivel centroamericano, pero que además abre el interrogante, si Nicaragua está lo suficientemente preparada para este tipo de crímenes de lavado de dinero. La noticia fue como un reguero de pólvora, inevitablemente tenía que tener repercusiones no solo en el país, sino fuera de Nicaragua. Lo que creo fue que en el caso del bufete de abogados, ahí falló, y es ahí donde es importante contar con los servicios de un especialista en manejo de crisis, que es lo que se ha transformado casi todos los especialistas en relaciones públicas, fue dar de inmediato una entrevista de prensa y decir que lo que habían hecho ellos era servirles como notarios en Nicaragua y proceder a la inscripción de las empresas. Si eso ha sido de inmediato o hubiese habido un comunicado, ellos no estarían ahora teniendo que aclarar cuál fue su papel en este desaguisado que tiene conmovido a la sociedad nicaragüense. Obviamente que aquí lo que queda en claro es que ellos sirvieron intermediarios y como aclaró Porras, representante para Nicaragua del bufete, Pacheco contó que ellos nunca gestionaron plata, nunca ellos tampoco realizaron un trabajo de representación legal en el país, que ellos se limitaron, como se han limitado decenas de instituciones como esta, de bufete de abogados en Centroamérica, cuando vos pedís que se gestione. Yo creo que ellos salen liberados de toda culpa, de toda responsabilidad. Lo que vos decías sobre la UAF, si nosotros nos... Y la Ciboif, y la Ciboif también. ¿Verdad? Lo que sí tenemos que estar claros es que hubo dos noticias que en el observatorio nosotros las leímos con mucha atención en el mes de mayo, una de la Cepal y otra del Fondo Monetario Internacional, donde ya específicamente señalaban a Nicaragua como un país donde había lavado de dinero. Creo que eso fue una advertencia clara para todas estas instituciones, incluso para el mismo sistema financiero y sistema bancario nacional. El hecho que la vicegerente general de Procredita haya dicho que nosotros cumplimos, primero, no aceptamos las dos transferencias, que en total eran 900 mil dólares, y por otro lado, cumplimos, dice yo, informándole a la UAF de las gestiones que estaban realizando estas empresas que se ven ahora involucradas en este escándalo internacional. Esta es la cola todavía de lo que durante todo el año anterior la CICIC de Guatemala ha venido hablando. Es decir, una serie de políticos que están involucrados en una serie de ilícitos donde uno de los aspectos sobresalientes ha sido precisamente el lavado de enero y la solicitud de Coimax a distintas empresas. Los bancos que han sido consultados, tanto por este medio como el diario de la prensa, han dicho que el sistema está lo suficientemente, al menos el sistema financiero está lo suficientemente blindado para evitar este tipo de delitos, como es el lavado de dinero. Sin embargo, todavía falta que las entidades correspondientes, que son en este caso la UAF y la CIVOIF, se pronuncian oficialmente y digan, nosotros recibimos esta información, actuamos de esta manera, encontramos que aquí había o no había un problema, es decir, que ellos hablen, ¿no? Pero esa es otra parte de este drama. Así como no actuaron con la debida diligencia este bufete de abogados, quienes estaban más urgidos de plantear de cara a la nación cuál era la intervención que ellos tuvieron y cuál fue su posicionamiento, fue precisamente la UAF y la CIVOIF. Todavía creo yo que se esté esperando que tengan una respuesta. Lo cierto es que si lo analizamos independientemente de que estas dos instituciones no se hayan pronunciado, es que el sistema funcionó. Ahora, esperemos que en el futuro tomen una actitud totalmente distinta porque el secretismo en casos como este repercute todavía de manera peor porque hacia afuera la lectura que se hace es que las instituciones que están encargadas de velar para que no se cometan estos delitos en Nicaragua no se pronuncian y eso genera dudas, suspicacias y el país se ve afectado. Y esta noticia se da en un contexto en el que los empresarios han mostrado su preocupación por un informe emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el clima de negocio de Nicaragua en el que el Departamento de Estado, basado en información propia de la Embajada pero también en otras informaciones, entrevistas que se hacen a los empresarios advierte sobre problemas que hay en el país y uno de ellos es la corrupción. Es que coincidieron, como decís vos, en el tiempo, las dos, el informe del Departamento de Estado y el estallido de esta bomba ya para los últimos días de la semana recién pasada. Lo que a mí me llama la atención especialmente, aparte del informe, fueron las declaraciones que dio tanto a Confidencial como al diario La Prensa el señor Muntain, que es el encargado de negocios de la Embajada estadounidense en Nicaragua. Hay tres aspectos que me resultan sobresalientes. Uno es que diga que a veces se genera una confusión y no sabe delimitar hasta dónde es que interviene el sector privado. Creo que esto es una derivación del modelo de desarrollo que habla el COSEP que hay con el gobierno de Nicaragua. Lo otro es que basta una llamada telefónica para arreglar determinadas situaciones. Y aquí vuelve a decir que le resulta de lo interesante que sea a través de las cámaras empresariales que se resuelvan situaciones de esta naturaleza y no sean a través de los causas legales. Que los empresarios ya saben a quién llamar. Sí, exactamente. Yo creo que esto es parte de las vocerillas que en algunas momentos el presidente COSEP ha hablado porque hay distintas instancias del gobierno a las que ellas se dirigen. Está bien que las cosas funcionen de manera expedita. Lo que resulta un poco sorprendente en las declaraciones del señor Montaigne es que te diga que la llamada telefónica tiene mayor peso que los causas legales en este país. Y un tercer aspecto es que se refiere a la opacidad en el manejo de determinados fondos. Él se refiere concretamente a Albaniza y a Petronik. Y la preocupación de él es que algunos empresarios no saben realmente hasta dónde están involucradas estas instituciones en determinadas situaciones y ahí tiende a invertirse por lo que ellos no pueden. Desde el cargo que ocupan aclarar o decirles bueno aquí pueden o no pueden invertir. Porque la preocupación de él dice es que un país que tiene una serie de condiciones es verdad que Nicaragua las tiene, la seguridad que existe, él dice una mano de obra abundante y barata y luego las facilidades que se obtienen a este país cuando viene la inversión extranjera. Aquí es donde corresponde yo creo a las instancias correspondientes, le corresponden a ellas es, miren aquí funciona el sistema de esta manera, no hay esta opacidad, pero seguimos nosotros esperando que estas instancias se pronuncien, digan cómo es que se establecen los procedimientos, pero no ocurren. Revelador porque él dice que ha habido muchísimos casos, muchos casos en los que empresarios o inversionistas interesados en invertir en Nicaragua han desistido porque miren que la situación no está tan clara. Esa es una acusación que se hace de manera reiterada, de manera sistemática, en el caso de Nicaragua. Ahora, lo otro es el efecto que está teniendo este informe en los inversionistas extranjeros. Las distintas cámaras empresariales ya se expresaron y dijeron que no solo tienen preocupación, sino que quieren y pidieron y solicitaron una reunión con la embajada estadounidense para ver cuáles son aquellas cosas que ellos podrían aclararles a la embajada. Pero lo cierto es que los empresarios, algunos se quejan precisamente de la situación de desventaja que tienen frente a determinados actores económicos en este país. Y mientras estas noticias relacionadas a la corrupción, al lavado del dinero, al informe del Departamento de Estado, mantienen la atención de los medios de comunicación, el drama continúa en el Caribe porque no ha aparecido todavía, o no han aparecido los tripulantes de Johanna Betsy, esta embarcación que se perdió y que hasta ahora solo tenemos noticias de partes que han llegado hasta las costas. Volvemos, a mí la noticia me sorprende porque no solo la trascendencia que ha tenido, la repercusión, 13 familias en los Estados, sino el abandono que cometen los medios de comunicación porque todavía no se entiende que la comunicación es un proceso y a veces se dan como especie de estallido, se informa, no le dan continuidad a la información, hay mucha gente que se enganchó con la noticia y espera que de alguna u otra manera ese mismo medio de comunicación que les informó sobre lo que pasó en la Costa Caribe, cuál fue el desenlace de este drama. O quiénes además, cuál es la historia detrás de las personas que están desaparecidas. Y eso no se ha trabajado, esa es una de las debilidades que tiene. Más bien se ha insistido con el dueño de la embarcación y el nuevo diario, dichosamente, este fin de semana y concretamente hoy, perdón, en inicio de semana, lo que saqué es una información de Uriel Velázquez donde dice que la búsqueda sigue y ahí creo yo algunos indicios ya independientemente que ahora ya se sumó además Honduras, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Nicaragua que ya a la familia en la ciudad de Fluffy le están prestando un tratamiento psicológico. Creo que esto nos da una medida de lo que el desenlace que se esperaba desgraciadamente va a ocurrir. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.